Luis Fernando Hernández se debate entre la vida y la muerte. Está internado en el hospital japonés. Le está herido de bala. Supuestamente sus amigos le dispararon. Luis Fernando Hernández, Cuellas, de 32 años de edad. Aún se debate entre la vida y la muerte en terapia intensiva del hospital japonés. Su estado de conciencia es de 13 en la escala de Glasgow. Situación bastante grave. Y ahora los nervios cirujanos están evaluando si ingresan nuevamente o no. Porque el estado es demasiado grave. El joven de 32 años fue encontrado el pasado viernes junto a un árbol en la zona de la Pampa de la Isla. Con dos disparos en la cabeza. Sus amigos supuestamente le dispararon. El pronóstico también es bastante complicado. Uno de los sospechosos salió positivo en la prueba del guantelite. Lo que hizo presumir a la policía que ellos fueron los autores. Los supuestos amigos fueron quienes alertaron a la madre que encontraron a Luis Fernando. Agonizando debajo de un árbol. Y lo trasladaron a una clínica en primera instancia. Y luego al hospital japonés. Nosotros lo dejamos a la una. Pues estaba haciendo paralela con nosotros. Nos dijo que ir a cobrar. De ella cuando nos tomamos con la sorpresa ya que él estaba botado. Sus familiares manifestaron que la víctima salió en horas de la mañana para cobrar un quinquenio de 7.500 bolivianos. Lo que hizo suponer a la policía que ese fue el móvil del hecho. Ese es el aspecto que necesitamos determinar en el transcurso de la investigación. El desdoblamiento de los mensajes de texto será fundamental para la investigación y determinar qué fue lo que sucedió. Roberto Carlos y Omar serían los presuntos autores del delito de tentativa de homicidio. Mientras tanto, sus dos amigos fueron cautelados este domingo y enviados con detención preventiva a la cárcel de Palma Sola.